van a sacar todos los tornillos, van a girar la tómbola para así poder tener acceso a los tornillos que están escondidos ahora sacan esos tres tornillos después lo que van a hacer es que van a buscarle el waving a van a girar la tómbola hacia esa dirección que sale en el video entonces van a, con cuidado porque es plástico siguen buscando más o menos que ya va a desajustar hacia esa dirección que sale en el video ya afuera con una copa 11 desajustan la tuerquita de la aspa, sacan el aspa talaban, esperan que seque porque se puede dañar el motor, esta parte lo que hacen es que le pasan un cepillito porque esa parte tiene ahí ese enchufle y es más tediosa para desconectarla nada, cuando monten, vuelven y monten, ajustan la tuerca, esa pieza no la boten porque eso es lo que hace que el abanico ajuste a donde ustedes quieran estén bien pendiente esa pieza vuelven y ponen cuando todo esté seco, vuelven y ajustan buscan ahí, le dan vuelta a ver si llegó a donde tenía que llegar, vuelven y ponen los tornillos y nada, y ahí tienen su abanico limpio, bastante polvo que traga la banda como siara el hausaits van a ver si noodles de aquí icap si las hablo se ya me no 钟 yo